La lectura nos marca desde los primeros momentos de nuestra vida. Un cuento susurrado a la orilla de la cama mientras nuestros padres intentaban dormirnos, el primer libro que abrimos y leímos por nuestra cuenta, una tarea del colegio que acabó siendo más importante de lo que esperábamos. Todos esos libros que te engancharon quedan grabados en nuestra mente porque, en el fondo, contenían grandes lecciones que nos marcaron como persona. Así que, si quieres echar una mirada nostálgica a los libros de tu infancia o estás buscando una lectura de esas que no se olvidan, para un niño, has llegado al lugar adecuado. En este artículo te recomendamos 20 libros de la infancia que hoy son grandes lecciones de vida. Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll comenzamos nuestra lista con este precioso clásico. La historia que cuenta ya la conocemos todos, la hemos visto en la pantalla muchas veces. Pero lo cierto es que el clásico de Lewis esconde mucho más que la historia que ya hemos disfrutado en distintas versiones. Entre sus letras se encuentran verdaderas lecciones vitales. Celia, lo que dice de Elena Fortune Celia es una niña intrépida, rebelde y muy preguntona que sembró la semilla del feminismo en generaciones de lectoras. Es un clásico de la literatura infantil española que todos deberíamos haber leído al menos una vez en la vida, para aprender las valiosas lecciones que nos deja esta curiosa niña. Este libro es el primer volumen de la colección de Elena Fortune, por lo que si todavía no conoces sus aventuras, te recomiendo que empieces por aquí. Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl Roald Dahl es sin duda uno de los principales autores de literatura infantil del siglo XX. Sus libros están llenos de lecciones que nunca se olvidan, al igual que de belleza, fantasía e imaginación. Y entre sus muchas obras, destaca sin duda este libro en el que aprendemos sobre humildad, buenos modales y honestidad, entre otras muchas cosas. Diario de Anne Frank De Anne Frank una lectura complicada recomendada para niños a partir de los 12 años, ya que el testimonio de su autora puede ser impactante. Sin duda alguna, tras su lectura queda una enseñanza inolvidable sobre una parte aterradora de la historia de la humanidad y los derechos de los niños. Donde viven los monstruos de Maurice Sendak en este precioso álbum ilustrado viajamos por la imaginación infantil, explorando temas. Como la gestión de las emociones, el enfado, la frustración y otras tantas valiosas lecciones que no olvidas nunca, que te marcan para siempre. Las ilustraciones, además, son de esas que nunca se olvidan, razón por la cual se ha intentado trasladar al cine sin perder la estética única de la obra. El pequeño Nicolás de Goscin y Sempe este divertido libro infantil fue una de las primeras lecturas a las que nos enfrentamos muchos. Grandes amantes de la lectura, porque entre sus páginas se encuentra una historia entretenida y amena, pero no por ella carente de lecciones y moralejas. Entre sus páginas conocemos al pequeño Nicolás, que siempre lo pasa en grande y armalíos tremendos. Aunque no todo es perfecto en su vida cuando le toca entregar las notas. El Príncipe Feliz de Oscar Wilde este precioso álbum ilustrado es una adaptación del cuento infantil de Oscar Wilde, uno de esos cuyas moralejas se graban en la mente para siempre. Es una buena forma de acercarte a la historia tanto si eres adulto como si estás buscando un libro para un niño, ya que las ilustraciones de Mice Paradise Sharing son impresionantes. El Principito de Antoine C. de Saint-Exupéry en esta preciosa fábula, Antoine de Saint-Exupéry nos cuenta la historia de un principito, que habita, solitario, su pequeño planeta, hasta que el corazón le lleva a abandonar su pequeño paraíso. Es entonces cuando se encuentra con el protagonista del libro, un aviador que ha tenido una avería, y se ha quedado solo en medio del Sahara. Entre metáforas y cuentos, el autor nos deja una serie de reflexiones que calan hasta lo más profundo, tengas la edad que tengas. El Quijote de Miguel de Cervantes otro clásico indiscutible que puede disfrutarse mucho durante la infancia. Las historias de caballerías, la locura y, sobre todo, la importancia de la caballería, el respeto y la lealtad. Es un libro lleno de lecciones de esas que no olvidas nunca, y una obra que nutre profundamente el bagaje cultural de cualquier niño. Cien clásicos de la literatura en tres viñetas de Lisa Brown. Esta recomendación en particular es el libro que podría marcar la infancia. De cualquiera, ya que sin ser en sí mismo un clásico, recopila en formato cómic cien clásicos de la literatura universal. Desde el Quijote hasta la Divina Comedia, tocando también algunos contemporáneos relevantes como El Cuento de la Criada o Los Juegos del Hambre. Harry Potter y la Piedra Filosofal de J. K. Rowling La saga completa de libros de Harry Potter marcaron a toda una generación de lectores, y siguen siendo de los libros más leídos por niños y adultos. Entre sus páginas aprendemos lecciones tan importantes como El Valor de la Amistad, La Perseverancia y la Lealtad, entre otras muchas valiosas moralejas. James y el melocotón gigante de Roald Dahl Otra de las grandes obras de Dahl es este libro en el que se cuenta la historia de James, un niño huérfano que vive con sus dos horribles tías en una casa que se cae a pedazos. Todo cambia en su vida, sin embargo, cuando da con una misteriosa poción, y es que James iniciará entonces un viaje por el mundo entero. Montado sobre un melocotón gigante. La historia interminable de Michael Ende este gran autor de literatura infantil sembró la semilla que despertó a toda una generación. En la historia interminable, gracias a sus diversas adaptaciones, todos conocemos ya las historias de Bastian, Atreyu y los habitantes del reino de fantasía, pero, eso no lo hace menos recomendable, especialmente para los más pequeños. La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson esta novela destaca, sin duda, por su espíritu crítico y la fantasía que evoca. Es una de esas primeras historias que hacen que se despierte la pasión por la lectura. Entre sus páginas nos encontramos las vivencias de Jim Hawkins, un niño que descubre un cofre con un extraño mapa, que parece guiarlo hasta un tesoro escondido. La odisea contada a los niños de Homero, adaptación de Rosa Navarro Duran si estás buscando una lectura para un niño, te recomiendo. Esta edición que acercará a los más pequeños a este precioso clásico. Si la lectura es para un adulto, puedes lanzarte a por una edición sin adaptar. En cualquier caso, este libro es de esos que te acompaña durante toda la vida, ayudándote a entender cómo se configura la cultura occidental desde su origen. Matilda de Roald Dahl seguro que recuerdas la aclamada adaptación cinematográfica de este libro. En él, Roald Dahl nos cuenta la historia de una peculiar niña de 5 años que ya es toda una lectora empedernida. Además de ser sensible e inteligente, Matilda tiene poderes extraños que decide usar para vengarse de la cruel señorita Trumchbull. Una historia llena de moralejas que no olvidas nunca. Momo de Michael Ende Momo es una niña muy singular que posee la cualidad de hacer sentir bien a todas las personas que la escuchan. Pero cuando llegan a su vida los hombres grises, su vida cambia por completa. Es la única que no permite que estos terribles hombres se apoderen de su tiempo, y con la ayuda de la tortuga casiopea y el maestro. Ora debe emprender una aventura para luchar contra los ladrones del tiempo. Platero y yo de Juan Ramón Jiménez Este conjunto de poemas en prosa es sin duda una de las lecturas más recomendadas, tanto para niños como para adultos. Además de ser una lectura bella y emocionante, entre sus páginas se encuentran valiosas lecciones de esas que quedan grabadas en el alma. Tintín El tesoro de Rácam el rojo de Ergel Las historietas del famoso francés son de esos cómics que hacen que te enamores de este género literario. Y para empezar a leer Tintín cualquier punto es bueno, pero hoy te recomiendo esta en particular, por la sed de aventuras que esconde en su interior. Es la continuación de El secreto del unicornio, por lo que si no te la has leído este cómic, te recomiendo que le eches un vistazo. Antes de sumergirte con Tintín y compañía para encontrar en tesoro del pirata Rácam el rojo. Viaje al centro de la tierra de Julio Verne Aquí tienes otro clásico adaptado que despertará la pasión por la lectura de cualquier niño, y cuyas lecciones permanecerán en su mente para siempre. Una lectura muy recomendada para pequeños y mayores. Nuestros barras periodistas investigan, prueban y recomiendan los mejores productos y servicios de manera independiente. Si compras a través de los enlaces de nuestra web, RBA Revistas puede recibir una comisión. Descubre cómo trabajamos y nuestra política de afiliación.